Concurso también en Nava del Rey sobre el mundo del vino. Varios establecimientos, hasta 11 que se han apuntado, preparan varios combinados en los que el vino rancio o el vino de la denominación de origen rueda serán los puntos de partida. El jurado serán los propios clientes que con cada consumición recibirán una papeleta donde podrán votar su preferido y también al mismo tiempo entrarán en el sorteo de varios premios. La consumición cuesta dos euros y medio. Este singular concurso se celebrará del 29 de noviembre al 9 de diciembre. Hemos hecho varios sorteos, la gente iba votando con sus papeletas en cada establecimiento y valoraba la calidad de las tapas. No solamente se hace el concurso de tapas, sino también se hizo otro concurso que es el rescate del espontáneo. El espontáneo es una bebida tradicional de Nava del Rey y la cual está compuesta por vino rancio y refresco. Fueron muchos los establecimientos y son muchos los que se han sumado este año también para este concurso. Y bueno, pues hacen todo tipo de cócteles y mezclas que a la gente les agrada y a la vez utilizamos y valoramos, ponemos en alza mucho más el producto por excelencia de nuestra tierra y de nuestra ciudad de Nava del Rey, que es el vino rancio en este caso. Con el concurso de tapas, pues como hablaba antes, como decía antes, todos los productos, todas las tapas tienen que tener como ingrediente, como mínimo, la castaña o el vino rancio.